Ve este viernes 29 de julio en Historias con Futuro. A partir del segundo semestre de 2014, la Universidad Pedagógica Nacional ha realizado acciones que transforman y recuperan el sentido de convivencia en la comunidad universitaria. A través del diálogo democrático, el ejercicio ético de lo público y el compromiso con la universidad, se construye una universidad pública comprometida con la paz. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.